Buenas gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como es de costumbre, os estoy trayendo la serie de los desafíos festivos de D-Rally 2.0 y hoy estamos con uno siguiente que ya está activo. Aún le quedan dos días y 22 horas y el desafío parece ser que es con los R2 en Estados Unidos, creo que es esta ubicación. Siempre la confundo un poco con Australia, no me queda muy claro. Vamos a correr con el Opel Adán R2, que es el coche que tengo. Vamos a ver, pinchar ahí en él. Vamos a ver si tengo alguna mejora o una reparación que tenga que hacer pendiente. Parece que no, que el coche está perfecto. El mapa de motor estamos a punto de conseguir de nivel 2, o sea que bastante bien. Y las mejoras están todas puestas, o sea que es fantástico. Vamos a correr con este R2, vamos a iniciar la prueba y vamos a ver qué tal nos sale, gente. Entonces, ¿ves? Es Estados Unidos, efectivamente. Y ha acertado esta vez, vale 6 kilómetros con 1 de distancia en esta prueba, una elevación de 58 metros. Y iniciamos a las 12 y 2 minutos. Condiciones meteorológicas despejado, o sea, es nocturno. Vamos a hacer una etapa de noche totalmente a medianoche. Fijaros cómo están las condiciones. Madre mía. Y Estados Unidos no me gusta nada y en nocturno menos aún. Vamos a ver cómo se nos va. Vamos a montarlo. Primero vamos a montar neumáticos blandos, porque hace solo una única etapa, pues no tiene mucho sentido estos medios. Y bueno, vamos a salir ahora a hacer un shutdown, a ver qué sensaciones nos transmite este Adam R2. Quiere decir que es el más lento de los R2, si no me equivoco, porque es el único atmosférico, creo que es de los R2. Y si no es el único atmosférico, de todas maneras sigue siendo el más lento. Pero bueno, vamos a darle y a ver qué tal. A para allá, gente. Es una de lujo, eso sí, ¿eh? Vamos a ver qué tal en el shutdown. Recuerdo que de los R2, el mejor era el Ford Fiesta, si no estoy equivocado, era el más rápido a priori. Por ser turbo. Pero al final estos inventos de invierno se trata más gente de hacerlo bien que cualquier otra cosa. No sé qué queráis ir, evidentemente, a por la auditoria. Pero la cosa es, al fin y al cabo, es completarlo todo para que nos den los... las recompensas. Oye, que si lo hacemos bien y lo hacemos rápido, oye, podemos ganar con unos cuantos créditos extras que no vienen nada mal, evidentemente. Bueno, vamos a ir a ver cómo le dan R2. No para ganar, pero sí para estar más o menos bien. Nos da, a no ser que fallemos, evidentemente. Bueno, hemos hecho un tiempo de 59 segundos en este shutdown. Y ahora, pues nada. Vamos a ver si tenemos alguna reparación. ¿No? Está todo perfecto. Gente, vamos para adentro. Vamos a la carrera ya a ver qué tal nos sale esto. Vamos para allá. Ahí está el coche, preparado para salir. El líder ha hecho el 3-23. Pues bueno, ya estamos aquí en la línea de salida. Vamos a meternos en la onboard. Y, gente, vamos a darle caña. Vamos a hacerlo lo mejor que podamos con este pequeño Opel Adán R2 aquí en Estados Unidos Nocturno. Vamos para allá, venga. 3, 2, 1... ¡Venga, sonlicasos! ¡Vámonos! Se ve parcial. Ya lo vimos de antes. O sea que con el shutdown somos más o menos sobreseguro aquí, entre comillas. Saben que en el rally nunca se aseguró porque todo cambia de repente. Pero igual... Y a la derecha, 40. Y a la izquierda, 3. Para derecha, 2. Muy larga. Más cruce. Se abre, 30. Derecha, 3. 30. Lo que sí me gusta mucho de la Adán lo que estoy viendo es el jazzy, ¿eh? ¿No? Muy bien, ¿eh? Puede ser muy bien el coche. Dentro, 150. Ojo izquierda, 4. Sobre rasante, estrecha. Así que se ve la otra como peresosillo. Sobre todo... Sobre rasante. A la hora de acelerar, ¿eh? 50. Izquierda, 5. Y derecha, 6. 30. Derecha, 6. Se abre. Sigue al centro. Sobre rasante. Y sigue a la derecha. Para izquierda, 4. 150. Derecha, 4. Y frena izquierda, 6. 30. Giro no se ve derecha, 1. Se abre. 100. Giro no se ve. Espada izquierda. Vale, bien. Para atrás de cuadra. Mucho cuidado. 60. Gira a la izquierda, 1. Se abre 3 larga. Hay que desarlas muy bien. Porque si estás en delantera... Giro un poco tarde. Derecha. ¿Tirad de fenomano no suele ser la mejor opción? Giro derecha, 1. Larga sobre doble y cruce. ¿Porque te quedas muy muerto en tirad de fenomano cuando estás en delantera? Se abre. Para izquierda, 6. Larga. Se cierra. Giro. Hiquilla izquierda. Se abre recta. Sobre rasante. Larga. 30. Izquierda, 6. Y giro a la derecha, 4. 40. Derecha, 6. Sobre rasante. Frena 50. Tienes cuidado aquí, que no se ve nada, ¿eh? 30. Derecha, 4. Larga. Se abre 90. No se ve ni torta, gente. Izquierda, 4. Larga. Se cierra. 200. 300. Direita, izquierda. Sobre rasante. Pasa cruce. Lo que le cuesta mucho subir en vuelta. Es luchísimo, ¿eh? Frena. Giro. No se ve derecha, 1. Para izquierda, 5. Larga. Se abre. Y rasante. Para izquierda, 6. 50. Es un coche muy dócil, la verdad, ¿eh? Pero súper dócil el este Adán, ¿eh? No sé si es dócil porque no corre. O si simplemente es porque la verdad que va de lujo, ¿eh? Es muy fácil cambiarlo de peso. Muy fácil corregirlo. La verdad que, vamos, va de lujo, ¿eh? Y sigue al centro, sobre salto. 80. Gira a la derecha, 3. O sea, pena la pérdida de potencia que tiene, la verdad, pero vamos. Y así es espectacular, ¿eh? Al punto que, fijaros, podemos entrar súper rápido en la curva. De larga. Izquierda, 6. Sobre doble salto. Y recorta derecho, 5. Me ha quedado rodando con él, me he dado cuenta de eso, ¿eh? Que sus límites están mucho más arriba, ¿eh? Y sigue al centro, sobre rasante, 50 para meta, recorta izquierda, 6 larga y paramos. Vamos a parar aquí junto al comisario. A ver, perfecto, ahí estamos. Vamos a ver, a ver qué tenemos hecho. Se puede ir muchísimo más rápido antes, ¿eh? Pero hemos ido a asegurar un poquillo. ¡Wow! 35 del mundo, ¿vale? Que todavía no ha corrido mucha gente. Vamos a ver, como siempre, quién está en la primera posición. Vemos muchos españoles por aquí, ¿eh? Ey, tercero, un español de momento. Iván Villamarzo está tercero. También tenemos en sexta posición a Volado, 221, otro español. A Sotador en el once. La verdad que, hombre, mucho, mucho, mucho español. DSF también está por ahí. Vale, muchísima gente. Después, por aquí también había gente de Argentina. Hasta Ferreira y Cinco en el doce. Vale, muchísima gente. Primero de momento, un japonés, ¿eh, tú? Y bueno, vamos a ver cuántos han corrido en total a este momento, que todavía está empezando el evento, ¿eh? Que ya sabéis que este evento de DSRally 2.0 está siendo un éxito, pero vamos, sin precedentes. Está corriendo una cantidad de gente en los eventos festivos que no es ni medio normal para los acostumbrados que solemos estar. Lo que solía ser en DS4 y en DSRally, la comunidad como iba cayendo con el paso del tiempo en DSRally 2.0, parece que la comunidad se está aguantando muchísimo con estos eventos online. Vamos a ver quién es el último clasificado para ver cuántos han corrido ya. Bueno, como era de esperar, solo son 314 los que han corrido hasta el momento, pero es que evidentemente el evento lleva solo activo unas dos o tres horitas. Con lo cual, os lo he traído lo más pronto posible para que ustedes no se os olvide correrlo. Gente, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejaros caer el linkazo, vuestros comentarios aquí debajo en la caja de comentarios, suscribiros al canal si no estáis suscritos, compartir el vídeo con vuestros amigos y vuestras amigas y darle a la campanita para no perderos ni uno solo. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao!